¿Qué pasa con Martín Guzmán? Horacio Rodríguez Larreta también en una charla de Endeavor donde se metió en su propia interna. La semana que viene parece haber una especie de deadline o de límite a las internas que no paran de escalar concretamente en el oficialismo por las audiencias públicas que van a tener lugar para definir las tarifas de luz y de gas. Santiago López Osornio, que es la mano derecha de Martín Guzmán en la pelea contra la Cámpora en el área energética, estuvo comunicándose con empresas del sector esta semana y les dijo Nosotros vamos a la audiencia pública y tenemos todo listo, pero ese esquema de segmentación que incluso complementamos y perfeccionamos de lo que había mandado Federico Basualdo no se los podemos siquiera comunicar sin la firma del subsecretario de Energía Eléctrica. No es casual entonces que la Cámpora a su vez haya salido a mostrarlo, a levantarle el perfil como nunca a Basualdo que dio tres entrevistas en toda su carrera y que ahora apareció en solamente una semana en tres actos distintos hiper promocionados para todos los medios. Claro, es un deadline que puede llegar a estirarse de vuelta en caso de que el kirchnerismo haga lo mismo que hizo con el Fondo Monetario, que fue protestar, protestar, diferenciarse, pero dejar jugar en el caso del Fondo Monetario corriéndose de las comisiones del Congreso donde lo podría haber obstaculizado y en este caso ya lo hizo también cuando sacó su dictamen Basualdo, un dictamen que está en contra de estos segundos aumentos de tarifas en el año que pactó Guzmán con el Fondo, pero que a su vez, al haber salido en el boletín oficial, habilitó la convocatoria de estas audiencias públicas. La escalada del conflicto en las alturas, concretamente entre Cristina Fernández de Kirchner y Alberto Fernández, respondió, según interlocutores que recibió la vicepresidenta esta semana, sobre todo a la presencia de Luis Delía en un acto en el conurbano de los que viene haciendo Alberto Fernández, también sin pedirle permiso al PJ bonaerense, de Máximo Kirchner. ¿Por qué irrita tanto Delía? Bueno, porque Delía había salido en estas últimas semanas a atacar con muchísima dureza tanto a Cristina como a Máximo Kirchner. Lo acusan desde ese lado de acceder a programas sociales de la mano del movimiento Evita, concretamente de Emilio Pérsico, pero en realidad la tirria de Delía, el rencor o la bronca viene de cuando estuvo preso. Siente que Cristina le soltó la mano, que ni siquiera lo fue a visitar y que él estaba preso no por una causa de corrupción, sino por una protesta, como la que había llevado adelante en una comisaría cuando mataron al dirigente social que trabajaba con él, a Cisneros. En ese contexto se entiende que los dirigentes de la cámpora estén diciendo, off the record, que a Alberto Fernández lo están bolsiqueando. ¿Quiénes son los que lo bolsiquean? Bueno, según ese ala del oficialismo, son los ministros del ala económica a los cuales Cristina querría haber desplazado, muy concretamente a Martín Guzmán, a Matías Culfas y a Claudio Moroni, también el ministro de Trabajo. A Moroni le metió un dardito a Cristina con la propalación del acuerdo bancario del 60%. Moroni venía tratando de encauzar las negociaciones en torno al 40%, pero que lo bolsiquean al presidente, en realidad lo que quiere decir, según cuentan cuando uno los consulta en off por esta expresión, lo que quieren significar es que los ministros del ala económica lo tratan de convencer a Alberto Fernández de que esta recuperación, la que viene mostrando la economía en estos primeros meses del año, se va a poder sostener en lo que queda del año. Y lo que dicen es, no hay dólares para eso, van a empezar a faltar los dólares cuando termine la cosecha gruesa, va a haber mucha presión sobre el dólar y por ende sobre la inflación, y además a eso se suma el contexto internacional que empeora por la continuidad de la guerra en Ucrania y por la suba de interés, de las tasas de interés en Estados Unidos que pueden encender no solamente una aspiradora de fondos que metan presión sobre el dólar por la salida de capitales adicional en países como el nuestro, sino también un bajón muy fuerte del precio de las commodities, que es la otra vía de contagio negativo hacia países como la Argentina cuando sube la tasa de interés de Estados Unidos. Quedate, quedate porque hay mucha data, voy a tratar de ser lo más sintético posible. Alarmó al Banco Central y a la Comisión Nacional de Valores de esta semana que primero el BrewBank y después el Banco de Galicia salieran a ofrecer la venta de criptomonedas, o sea la compra de criptomonedas a través de sus sistemas de home banking. Primero porque no están regulados, porque hay mucha incertidumbre en su precio, volatilidad y demás, pero segundo porque habilitarían una vía muy masiva, ilimitada y barata de dolarización para los ahorristas. Si todos los bancos, que obviamente se pusieron a mirar con lupa lo que hacían estos dos, si todos los bancos imitaran este mecanismo, el Banco Central teme que se perderían reservas y se metería una presión adicional sobre el dólar. En un momento en el que además los criptoactivos están siendo observados muchísimo por un montón de gente. Ayer en Endeavor, de hecho, hubo un experto hablando de esto. Horacio Rodríguez Larreta, que también estuvo en Endeavor, es un experto en tratar de conectar con ese mundo y ahí el que lo salió a apuntar es Diego Fernández. Diego Fernández es el autor del proyecto, por ahora, la verdad, puro humo de gobierno digital, que incluye el cobro de tasas e impuestos con criptomonedas. Obviamente todavía no cobró un centavo de ABL en criptomonedas, Larreta, no hay fecha para la implementación de este plan y bueno, este Diego Fernández, que es casi un renacentista en sus múltiples intereses, porque viene de dos gestiones muy poco lucidas, primero en educación, después en Villa 31, donde contrastó su fracaso con los éxitos que tuvieron Juan y Maquieira o María Migliore en otras villas. Bueno, Diego Fernández dice que la cripto le puede traer muchas satisfacciones a Larreta y que es una ola a la que tiene que subirse. Otra grieta más acá entre oficialismo y oposición. Claro, unos gobiernan el país, otros solo cobrarían tasas con un cachito de una criptomoneda. Y eso nos lleva al distrito porteño, donde hay también interesantes grietas para repasar. Va a ser ungido vicerector de la UBA Emiliano Giacobiti, diputado nacional, armador clave del esquema de Martín Lustó en la ciudad de Buenos Aires y recientemente desheredado por el Cotino Ciglia, su mentor político. En realidad ahí hay una especie de declaración de independencia de Giacobiti y de Lustó. Nociglia, yo les conté sobre este quiebre la semana pasada, viene muy dolido porque a su hijo, a Juan Nociglia, no lo pusieron en la lista de legisladores cuando se le acabó el mandato, le dijeron que iba a ser ministro de Deportes y Larreta, que les había dado ese puesto a los radicales porteños, se sorprendió cuando de repente Lustó trajo al Chaparretegui en vez de a Juan Nociglia. Bueno, Nociglia en el fondo tampoco aprueba el plan de sus hijos putativos de apoyar a Horacio Rodríguez Larreta como candidato a presidente para quedarse con la ciudad porque intuye que el mundo está yendo hacia extremos. Y si bien él quedó muy enojado con Mauricio Macri porque no puso a José Luis Vila en la AFI en su momento, que era lo que él propugnaba y optó por Arribas y Magdalani, Nociglia vuelve a mirar a Macri, si bien quiere un candidato radical, vuelve a mirar a Macri como una alternativa de poder cierta. Esto se mezcla con la causa Cuadernos y con Ernesto Clarence porque al que todos llaman banquero kirchnerista en la causa de los Cuadernos en realidad tenía múltiples vínculos a uno y otro lado de la grieta y su socio de siempre, Eduardo Roca, es ni más ni menos que el hijastro de Inés Weinberg de Roca a quien Macri quiso poner como procuradora en su momento. Procuradora en lugar de Alejandra Gil Scarbo. Bueno, justamente este vínculo con Clarence le costó a Weinberg de Roca aquella designación pero el propio Clarence también figuraba en muchas sociedades con Jorge Brito, el fallecido fundador del Banco Macro y por eso el sobreseguimiento de Cristina en ese tramo de la causa Cuadernos esta semana tuvo a más de uno festejando en distintos búnkers. ¡Gracias!